Muy buenas amigos Bienvenidos al canal telemierda chavales Esta intro que acabo de hacer ahora mismo me la acabo de inventar Para hacer un poquito diferente el canal Para que no siempre sea igual Y lo habéis flipado seguramente todos vosotros Pero después de este flipamiento Quiero deciros que esta tarde nos vemos Todo el mundo 6 y media, 7 de la tarde seguramente Alrededor de las 7 no voy a decir tonterías En el programón que está triunfando Que se llama Football on Fire Donde vamos a hablar de muchos temas futbolísticos que os encanta a todos vosotros Hacer un repasito de lo que ayer pasó En el Liverpool Madrid Y todo el temita alrededor del FC Barcelona Madrid, Barcelona, Madrid Pero hoy estamos aquí para ver a un llorón Para ver efectivamente La reacción de un llorón Que se suele ir y andar Y pulular por el chiringuito de jugones Llamados J. Jordi Porque queridos amigos, queridos televidentes, queridos suscriptores Y lo que no lo estáis que ahora mismo estáis suscribiendo al canal Tenemos a una persona que se llama J. Jordi Que está habitualmente por ahí por el chiringuito de jugones Y se dedica a llorar, 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 llorar Cuando el Madrid gana Porque el equipo contrario no vale para nada Y cuando el Barcelona pierde es por culpa de los árbitros Y es que chavales, ¿este hombre cuándo va a cambiar? Porque yo me río ahora mismo jaja, jiji, jojo, juju Porque este hombre me hace ya mucha gracia A mí la verdad es que cuando ya las primeras veces se pone a llorar Por cosas de árbitros Por cosas de aquel otro equipo Por cosas, pues lo puedo ver un poquito normal Solo un poquito Pero cuando ya de verdad se pone a llorar Pero a llorar, a llorar como un bebé recién nacido Se pone a llorar a tope Cuando el Madrid, por ejemplo, ayer le gana el Liverpool Diciendo y centrando su exposición primero En que el Liverpool es muy malo Parece ser que el Liverpool que ganó la Champions Hace un par de años Ahora parece que es muy malo y el peor equipo del mundo Que puede estar de bajón o de mejor bajón Pero chavales, que es el Liverpool Es como decir cuando siempre jugamos contra el Madrid Aunque el Madrid vaya muy mal Es que es el Madrid Pues el Liverpool, yo creo que es el Liverpool O el Manchester City es el City O el Borussia Dortmund es el Dortmund O el, ¿qué te digo yo? Pernambuco es Fútbol Club Pernambuco Y es que chavales, yo estoy ya muy harto Como digo, de que este hombre no pare una y otra vez Primero con este tema de que el equipo que juega al Madrid siempre es muy malo Y segundo, con que ahora resulta Que Mané, Salah o Firmino Son también pésimos Que son horrorosos Que son muy malos Que esta gente son tuercebotas Y a mí de verdad, tío Permitidme que yo ahora Dejando un poquito de lado la ironía ¿Cómo se puede decir que estos jugadores, estos futbolistas Que están entre los olimpos de los dioses De los mejores del mundo Ahora resulta que son malísimos? Pero chaval, ¿cómo pueden salir esas palabras por tu boca? No, pero intento poner un poco de realidad Si alguien se piensa de que el Liverpool no ha marcado ningún gol Gracias a Militao y a Nacho Creo que están equivocados No, no, creo que están equivocados El Liverpool ha tenido ocho ocasiones clarísimas Clarísimas No eso que... No, clarísimas Bueno, si no ha marcado Si no ha marcado es porque Salah ha estado fatal Porque Firmino ha estado fatal Porque Mane ha estado fatal No por Nacho y por Militao Quizá con otro central A lo mejor no tienen ocho y solo tienen cuatro No lo sé No lo sé Pero decir que el Madrid hoy encaja cero goles Gracias a estos dos centrales Que por cierto Hoy lo han hecho bien Que no quiero decir que lo han hecho mal Y Chapo por Nacho Por estar siempre La verdad es un jugador que admiro muchísimo Pero que decir esto De que el Liverpool no ha marcado gracias a estos dos jugadores Creo que estáis equivocados Evidentemente El Liverpool si no ha marcado goles Es porque los de arriba han estado fatal Ha sido, evidentemente Habéis tenido una suerte Habéis tenido otra vez muchísimas suertes Me viene ahora mismo a la cabeza Jugadas en las que Salah Que estaba dentro del área Y le han tapado los de los tiros No, no, por favor Pero Salah ha tenido Salah ha tenido en el minuto 4 Mano a mano con Courtois Que si marca ese gol El partido cambia radicalmente Pero no lo ha marcado No, pero lo normal Lo normal es que Salah Estos goles los marque O que Mané O que no se me o alguno marquen Lo normal En 180 minutos De hoy Era otro resultado que no 0-0 Y que el Liverpool le hubiera marcado Uno, dos o tres goles Y entonces ya no estaría diciendo lo mismo Recordad Y ahí acabo ya Recordad que la limitares son 180 minutos Y el Madrid estuvo mucho mejor En los 90 minutos de aquí Y metió tres Ya está Y hoy no ha conseguido emitir ninguno Es que no es que haya ganado el partido Hoy Que usted ha puesto emoción Lo habéis oído Lo habéis escuchado Habéis estado atento a todo el tema ¿Verdad? Aún sigue retomando aquí Retumbando y retomando En mi cerebro Que de vez en cuando Se me va por un lado Y para otro así Las palabritas de J. Jordi Diciendo las tonterías que dice Porque de verdad Salah ¿Qué tonterías dice? No puedes decir más estupideces En un programa de televisión Yo entiendo tu fanatismo Cule Yo entiendo que quieras Y anoche estabas Que rabiabas Que la sangre te hervía por las venas Queriendo que el Liverpool Le eliminara al Madrid Y que por fin Tuvierais la tranquilidad De que el Madrid No va a optar por esta Champions Pero te la has tenido que tragar Te la has tenido que tragar así Dobladita para este lado Dobladita para el otro Dobladita para arriba Y dobladita para abajo Porque amigos No se ha cumplido tu profecía No se ha cumplido De que el Liverpool Elimina al Madrid O mejor dicho El peor Liverpool Que haya eliminado Y te hayas encontrado Que haya eliminado al Madrid Chaval Lo siento mucho Y ahora toca sufrir Yo no veía Con mucho sufrimiento Fijarse lo que voy a decir A Cristóbal Sori En estos últimos vídeos No No veía con tanto sufrimiento Porque el hombre Ha ya aceptado Ha asimilado De que el Madrid Puede llegar a ganar esta Champions Cosa que no sabemos ninguno Incluido yo No tenía ninguna opción Hace semanas Pero ahora Nos hemos metido ahí Entre los cuatro mejores de Europa Entonces Algo querrá decir No sé Ahora como no tienen Para echar mierda Encima del árbitro Pues se centran En que el otro equipo Es muy malo Y ahora el Chelsea Cuando Si el Madrid lo elimina Que yo todavía no lanzo Las campanas al vuelo Pero si lo eliminan En semifinales Resultará Que el Chelsea También es muy malo Y después Si gana la Champions Es que nos tocó El cuadro del grupo Que eran los más malos Ya no lo sabemos Todo de memoria Por lo tanto Hay que coger Y disfrutar De este momento Los madristas Siempre que podamos Disfrutar Ver ahí Como si estuviéramos Flotando Entre los osos amorosos Entre el cielo Y ya Tranquilizarnos Y centrarnos En el próximo partido De liga Que es Jorge El Getafe Que aún tenemos Posibilidades también De hacer el doblete Así que el J. Jordi Vete preparando los pañuelos Vete preparando los clines Y vete preparando ya Un lugar en el chiringuito Donde te pongan Debajo una piscinita De esta de niños chicos De las hinchables Para que tus lagrimitas Callan ahí Y no mojen El estupendo tapete Del césped Que tienen ahí montado Chavales Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Si además os gusta Dadle también Una suscripción Por supuesto Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Adiós 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 Hostia Únete al canal Telemierda ¿Y qué es lo que hay? Únete al canal Sortos exclusivos Vídeos increíbles Únete al canal Solo para ti Detrás de las cámaras Lo nunca han visto Únete al canal Únete al canal Únete al canal